hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama el mundo de dina por supuesto yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal ya en casa con dinas y mis niñas estamos de vuelta en casa con dina y qué mejor que con nuestra querida y siempre amada elena miroslava recuerden que ella tiene su instagram por ahí pueden seguirla ella es asesora en moda siempre nos está dando consejitos de cómo usarlas con las cositas que tenemos de lo que será tendencia o sea que las que seguimos y las que no seguimos la tendencia elena siempre nos da una guía y eso me encanta mis niñas así que vamos a darle la bienvenida a ella como les digo ella es experta en moda así que quién mejor que ella para ilustrarnos acerca de lo que ya se está usando en esta temporada primavera verano 2022 elena muchas gracias por aceptar la invitación hola dina para mí también es un placer y enorme estar compartiendo contigo este ratico contigo y con tus seguidoras para hablar de moda dina que eso es lo que nos gusta a ambas bueno mi querida elena muchísimas gracias a ti de nuevo siempre agradecidísima porque aceptes nuestra invitación elena yo quiero hacerte una pregunta muy muy así porque bueno tenemos que empezar si no no me lo perdonarían preguntarte que se estará llevando o mejor dicho que se está llevando ya en esta nueva temporada de primavera verano 2022 en cuanto a ropa calzado accesorios en fin haznos un resumen de todo lo que se está viendo en todas las tiendas elena bueno dina esta temporada esta temporada vamos a vibrar sobre todo con los colores la tendencia a tope la tendencia fuerte está en los colores que vamos a usar tanto en complementos como en zapatos como en accesorios colores 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 pero colores llamativos ya sabes que hemos vivido tiempos un poco convulsos y cuando eso sucede en moda los diseñadores lo que quieren es reanimar de nuevo darle vida a la moda que la moda es muy bonita y la moda es un ejercicio de prácticamente de arte entonces colores que se van a llevar esta temporada colores llamativos como por ejemplo amarillo dina verde fucsia colores así colores trepidantes pero siempre digo y eso lo saben mis clientas y las que me siguen en todas mis historias que todos los colores nos sientan bien lo que pasa es que tenemos que buscar el tono adecuado no es lo mismo para mí este amarillo que me sienta muy bien a una chica de una piel muy blanca un pelo muy rubio que seguramente el tono de amarillo que le va a sentar es diferente pero amarillo verde fucsia rojo el rojo se lleva el naranja coral también todos esos colores dinas que nos llenan de dinamismo de alegría de primavera verano en cuanto a accesorios las cadenas gruesas los cordones gruesos se siguen llevando pero ojo también este tipo así que son pequeñitas y son varias también se llevan muchísimo y las puedo combinar así de pequeñitas de sencillas con otras más gruesas con un poquito más largas que vayan creando contraste que vayan creando juego los pendientes también se llevan largos se llevan pequeños en pendientes no hay no hay distinción se pueden llevar tanto largos como como muy pequeñitos como estos que se llevan también muchos uno al lado del otro en la oreja también se llevan muchísimo el oro un poco más que la plata y lo étnico lo étnico a raza en cuanto a accesorios dinas también hablando de lo étnico cositas así bolsitos así manuales que sabemos que son como los que hacían nuestras abuelas y se ponían nuestras abuelas y nuestras madres en otras épocas pues cositas así sencillitas pero étnicas que tengan su encanto que tengan ese que bonito cuando lo veas hay que bonito porque son cosas hechas a mano cosas que que se hacen con mucho amor y con muchísimo cariño mi querida elena me he quedado loquísima de verdad loquísima con esa carterita que monería está preciosísima a que es una preciosidad esta cartera dina es preciosa 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 y combina con casi todo con un vestido blanco con algo así amarillito con algo azul porque también lleva algo de azulito con unas sandalias si me quiero poner las sandalias también en en dorado combina con casi todo porque es un color que combina con todo y yo creo que a mí me va a quedar bien con cualquier cosa que me ponga estoy loca por estrenar mira si quieres ahora te te digo el enlace para que se lo digas a todos a tus seguidoras y es la tienda donde la compré tiene cosas preciosas preciosas pues si quieres te digo el enlace y ahí lo pones tú a todas tus seguidoras claro que sí mi querida elena lo vamos a estar colocando por aquí abajito para que las chicas que estén interesadas sepan y curucute en como digo yo y como dice una chica por ahí también que sigo curucute en la tiendita y en cuanto estilo no hay un estilo definido vuelven los años 70 vuelven los años 80 en cuanto al exceso esto de colores de combinar colores unos con otros que a priori parecen dispares esto es más de los 80 también las cosas un poco más recargadas es de los 80 la moda existe que son los vestidos estos vos ahora para para la primavera para el verano para la playa pues vuelve esa moda pero realmente no hay un estilo definido concretamente las transparencias vuelven la moda cíclica las transparencias vuelven tanto en faldas como en la parte de arriba y porque qué pasa dina que ahora mismo la sociedad también es mucho más abierta que que antaño que atrás que hace unos años atrás una década atrás y la sociedad nos permitimos cosas que seguramente en años atrás no nos permitíamos por pudor no lo sé pues ahora sí ahora vuelven y esas faldas transparentes con un pantalón corto debajo las blusas también transparentes con un sujetador bonito que se vea el encaje que se vea la sofisticación la finura eso regresa también y con mucha fuerza dina sobre todo para la gente joven que es más osada la gente joven es muy osada ya cuando cumples una cierta edad pues ya te vas limitando un poco pero para la juventud transparencias sí o sí y esas son así a rasgos amplios las tendencias de esta nueva temporada mi querida elena si ver definitivamente lo que se viene es mucho mucho con demasiado color y la verdad que me encanta hemos pasado una época tan dura mi querida elena que el color es como que te levanta te echa un punto para arriba lo habíamos hablado en otras invitaciones que te he hecho que si el color es vida es vida y me parece que la combinación la combinación de diferentes colores es lo que se ha venido usando hace ya varios se ha venido como que coqueteando con esto pero este año es como que veo más el boom en todas las tiendas en todas las pasarelas veo mucho color y la verdad que me parece súper bien como tú lo acabas de decir independientemente del tono de piel que tengamos lo importante es sabernos combinar vernos bonitas y con mucha actitud así que me encanta lo que se viene en cuanto a color en cuanto a accesorios me parece hermoso que se sigan usando este tipo de collar citos así de cadenitas como les dije en el vídeo de accesorios que les hice esta vez collares les voy a dejar el link directo por acá si no se han pasado a ver el vídeo pues se viene mucho así como dice elena se vienen mucho choque collar citos así en lluvia como les digo yo en las perlas mezclados con el oro el verano es muy versátil chicas nos nos da la posibilidad de si nos si queremos ponernos aletes grandes pequeños si nos hace mucho calor ahí me voy a poner un arete pequeñito porque tengo mucho calor el collar grande o el pequeño dependiendo cuál sea tu estilo pero en el invierno siempre nos vamos a ver obligadas a lo mismo porque se nos enreda con la bufanda sobre todo las que vivimos en lugar donde hace muchísimo frío que sí o sí tenemos que usar una buena bufanda un gorro entonces se nos complica un poco más el tema de los accesorios pero el verano nos abre la puerta a todo así que yo estoy súper súper motivada con todo lo que se viene en cuanto a este tipo de tendencia también en accesorios no los accesorios grandes siempre son un boom y siempre es como que te quedan bien en verano no mi querida elena pero no me contaste que también se viene muchísima tendencia y muchísimas cositas en cuanto a calzado cuéntame qué es lo que se viene en cuanto a calzado que vamos a estar viendo por ahí en todas las tiendas el calzado dina mi debilidad bueno mi debilidad los bolsos y el calzado y esta temporada en calzado también la moda viene fuerte la moda viene con contundencia porque se llevan una cantidad de zapatos de diferentes tipos que tenemos para elegir por ejemplo estos este tipo así de sandalias destalonadas con un poquito de tacón como estas con un tapón más más afinado o simplemente más planitas que lleven así algo de dorado como estas cadenitas esto está arrasando arrasando porque aparte que son cómodas son muy cómodas a la hora de caminar son muy vistosas bonitas y dan muchísima prestancia otro tipo de zapatos de calzado que se lleva para esta temporada son las cuñas las cuñas siempre se van a llevar porque son muy cómodas y si son de corcho o de esparto muchísimo más esta lleva tachuelitas pero se llevan también con con de loneta con tiras porque suben hacia arriba las así de este tipo que no sé cómo le dirían en en colombia plata forma cocalecas las cocalecas arrasan esta temporada y arrasan con mucha fuerza también este tipo de calzados así que son más lo es así dices es para la playa no es para cualquier momento y para cualquier ocasión en verano porque en verano estamos tan distendidos tan desenfadados que nos podemos cualquier cosa y con cualquier cosa vamos a lucir bien así es que se llevan muchísimo también y otra tendencia que está arrasando mucho son las sandalias que antes éstas eran para ir a la playa esto antes era impensable ponerse esto para la ciudad pero ahora todo cambia y como todo cambia pues también se llevan para la ciudad son muy cómodas lo que sí que es verdad que pasa que cuando el pie te suda mucho dina pues tiendes a resbalar pero son comodísimas sobre todo para zona de playa y y lo que sí no puede faltar en ningún armario esta temporada en cuestión de calzado son los zapatos de vinilo sandalias como éstas destalonadas en estos colores en amarillo en verde así en fucsia arrasan arrasan no lo siguiente y para ocasiones especiales pues algo así que es pues mira se acercan tiempos de comunión de bodas pues para una ocasión más especial pues este tipo de calzado que también son de vinilo que son muy cómodos muy cómodos muy cómodos porque claro el pie entra y el pie ahí ya va a su aire ya no va encorsetado como como en un calzado de piel no aquí ya va a su aire porque al ser vinilo él va por donde quiere y son muy cómodas yo creo que por eso esta tendencia dina está arrasando tanto por la más que nada por la comodidad y éstas son así las tendencias de esta temporada primavera verano me dices algo tú tienes algo tú por ahí que que también te guste de esta temporada en cuanto a calzado dina así es mi querida en mi país a ese tipo de zapatos de calzado así con plataformas se le llama así precisamente unas plata unas sandalias plataforma se usan también como tú dices ellas casi que no pasan de moda no siempre están ahí al pie por ejemplo acá tengo lo último en plataformas no vienen así ahora también muy parecidas esta plataforma a la de al si a las botas que usamos en otoño invierno no así de esta forma así como muy muy extravagante entre con entre comillas pero cuando uno por ejemplo estas cuando uno se las coloca en el pie se ven bastante recogiditas hay unas que son mucho más altas hay otras que no son simplemente sin bajitas o sea las planetas las hay así tipo romanas como ésta con una sola hebillita pero casi siempre vienen con estas cadenitas acá adelante como dice elena eso es lo último en guaracha no a mí me hubiese gustado comprarme las también en marrón pero solamente a tamari las tiene solamente así en negro y bueno chicas así es lo que se viene también en cuanto a tendencia en sandalias no mi querida elena hoy en día contamos con la versatilidad de muchas prendas las podemos usar tanto de día como de noche vestidos que podemos convertir en blusa bueno en fin elena quiero que nos muestres algunos ejemplos de estas prendas versátiles para las que estamos ahí en casa para saber cómo podemos reutilizarlas y usarlas hasta que nos cansemos dina me encanta que me hayas hecho esta pregunta porque yo soy partidaria de usar toda la ropa que tenemos en el armario para mí no hay distinción de decir bueno esta es para una ocasión súper especial no yo toda la ropa intento usarla en la medida de lo posible porque hay veces que me compro algo para un evento o para una actividad importante que si solamente la ropa la dedico para eso pues estirar ahí el dinero dejar el dinero en el armario porque no siempre tengo eventos importantes y no siempre tengo esa vida social tan activa por eso el otro día me puse este vestido verde que a priori yo me lo puse para un evento que me invitaron y es un vestido que queda ajustado al cuerpo es de punto queda muy bonito tipo polo que si se lleva también mucho esta primavera un vestido tipo polo de manga larga me lo puse cerrado queda ceñido al cuerpo para un evento especial para una tarde noche con unos estiletos y un bolso doradito para la ocasión pero pensé que hago yo con ese vestido ahí y no me lo pongo casi nunca pues el otro día me lo puse para la mañana como con un short una camiseta unas zapatillas y esto como un kimono como una sobre camisa larga y queda genial entonces ya le estoy dando otro uso a este vestido que solamente pensaba que era para una ocasión especial y así y así y así así con casi todo también lo importante es cambiar accesorios y cuando yo cambio accesorios de la noche a la mañana son los siguientes accesorios para la noche llamativos accesorios como estos mira llamativos collares que digan estamos de noche y para la mañana cositas así súper sencillitas que no son tan tan estridentes y no son tan aparatosas pero la noche si requiere esto y para cambiar un look de la mañana a la noche tengo que buscar complementos con fuerza complementos con enganche por ejemplo mira este este conjunto que es una pantaloneta ancha y esta camisa yo me la compré para la tarde noche pero y digo y la voy a tener ahí en el armario no la voy a usar solamente cuando vaya a salir para una cosa así súper importante no me la pongo por la mañana la pantaloneta con esto en vez de con un roncito pues con mis zapatillas y le doy un rollo súper es por súper informal a este conjunto que a priori se ve que es un conjunto clásico que es un conjunto ya con cierta prestancia pues esa prestancia se la rebaja un poco con las zapatillas y con un bolso más informal estos se llevan mucho 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 esta temporada los de tipo cubo se me olvidó decírtelo en la pregunta anterior estos se van a llevar muchísimo los bolsitos tipo cubo y los bolsos tipo bombonera pues dina con esto lo que yo consigo es usar toda la ropa de mi armario por la mañana con unos accesorios que son más informales que son más sport como por ejemplo zapatillas una gorra y por la noche tarde noche pues algo con más solidez con algo con más estructura que diga estoy en la noche y así en la diferencia es abismal entre un look de día con una misma ropa y un look de noche yo lo utilizo casi todo menos la ropa que me compro por ejemplo un vestido de gala que es un vestido largo de lentejuelas eso sí no lo voy a poder usar para el día eso tiene que ser específicamente para la noche pero toda toda la demás ropa que yo me compro intento darle ese doble ese doble uso esa dualidad porque la tengo que aprovechar porque he hecho una inversión y eso se tiene que ver por algún lado pues esa es la clave de la cosa la clave es accesorios cambiar con accesorios así es elena tú lo has dicho esa es la clave definitivamente saber combinar las cosas o sea básicamente si tú tienes un vestido largo con lentejuelas como tú lo acabas de decir eso obviamente sabemos que eso es noche pura pero ya hay otras prendas de vestir que son el calzado y los accesorios nos marcan siempre pues el horario en que los vamos a usar obviamente si hablamos del maquillaje también es lo mismo no hay estilos de maquillaje que son para el día estilos de maquillaje que son para la noche hasta ahí no más porque hoy en día nos atrevemos a usar todo a cualquier hora las más osadas pero bueno las que somos un poquito más conservadora tratamos de muy poquito maquillaje de día y todo el que queremos ponerlos en la noche entonces básicamente es eso no pasa lo mismo con la moda así que me encanta que nos hayas dado estos ejemplos y estas explicaciones porque hay muchas que nos enredamos y a veces uno se compra unas cosas súper caras y las tiene ahí guardada porque no sabes qué uso darles pero bueno sabemos que hoy en día todo lo podemos usar a cualquier hora mis chicas lo importante es saberlas combinar mi querida elena cuéntanos entonces qué prendas no nos pueden faltar ya hemos hablado de todo lo que se viene lo que podemos usar cómo lo podemos usar ahora quiero que me cuentes que no nos puede faltar en nuestro ropero para esta temporada primavera verano 2022 dina con esta pregunta tengo el corazón partido como dice la canción de alejandro sanz a ver hay un tipo de prenda que no debe faltar en nuestros armarios esta primavera y son las blazers oversize este tipo de prendas son súper versátiles nos la podemos poner con prácticamente casi todo falta pantalón jeans vestido corto vestido largo falta corta falta larga con una gorra con una diadema con casi todo conjunta este tipo de prendas de ahí radica su practicidad y además yo aconsejo que si no estáis acostumbrados a llevar una prenda así pues que obten la primera que compren que sea de un color neutro como por ejemplo este independientemente de que esta temporada se llevan los colores llamativos pero ese tipo de colores pega con casi todo y si no estoy muy ducha en colores en mezclar pues aconsejo colores neutros y además esta prenda también me la puedo poner para la noche simplemente sin nada debajo porque al ser larga me pongo un cinturón llamativo de noche unos estiletos y arrasar 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 en el asfalto y hay otras prendas que también a mí me gustan mucho que son imprescindibles en cualquier armario ya no solo temporada primavera verano sino prácticamente en casi todas las temporadas pero en esta temporada muchísimo más y son las camisetas las camisetas cada año cambian de modelos según las tendencias y este año se llevan muchísimo las de raya se llevan muchísimo también con algo delante y se llevan mucho también las cropec o las cortas las camisetas cortas también se llevan muchísimo y son muy versátiles también porque me las puedo poner con muchísimas cosas yo soy partidaria de usar camisetas en color blanco porque son a las que más partido le saco y además además en colores aparte de blanco colores así también muy suaves muy sublives como este rosita que es una cosa preciosa maravillosa que te lo pones y es como está poniendo no sé un juguete son muy bonitas y las camisetas son muy prácticas y muy versátiles también así que blazer y camisetas no deben faltar en vuestro armario si queréis ir a la moda y con las tendencias de la temporada bueno mi querida elena la verdad que sí tiene razón un blazer y una camiseta es un infaltable para esta temporada bueno las camisetas también para la como tú lo dijiste en otoño invierno también porque uno se coloca su bufandita su chaquetita encima del otro chaquetón y nos fuimos porque aquí normalmente en los lugares hay calefacción entonces uno no necesita estar tan encebollado te pones tu camiseta y te fuiste sí sí la verdad que me parece a mí también me parece que son unos imprescindibles y en esta temporada se vienen como tú lo has dicho también se vienen esos blazer coloridos pero si uno es un poco más como más tranquilo con el tema de los colores aparte que te van a quedar para varias temporadas los tonos nude una una un blazer también de color bueno entre nude un negro por si lo quieres usar también para la noche y son colores que tú sabes que es una prenda que te va a quedar por mucho tiempo los colores encendidos y muy chévere de pronto lo puedes usar dos temporadas pero entonces aunque hoy en día la moda no se va tan rápido no pero bueno de todos modos si quieres entrar en este tema mejor que te vayas despacito y hablando de entrar en tema mi reina acá tengo la última pregunta que no es una pregunta sino más bien un como vamos a dejar aquí una reflexión sobre el tema moda que está como tan como tan hay no sé ni cómo decir la palabra o sea tan es un tema que se ha mezclado tanto con la frivolidad sí obviamente tiene su parte frívola pero no debemos olvidarlo tan olvidarnos también de esa parte por ejemplo las chicas adolescentes que apenas están entrando que quieren la aceptación mucha de esa aceptación viene a través de la moda de su estilo elena qué consejo mejor dicho qué pautas le darías tú a estas chicas que están como iniciándose en todo este tema para que pues ellas sigan su propio estilo no empiecen a reconocer su propio estilo yo creo que sin seguir a nadie sino sentirse cómoda a ella misma ver en la cuéntanos ya hemos llegado a la última pregunta se nos ha ido el tiempo corriendo eh yo ya me estaba acostumbrando ya a esta tertulia bueno en cuanto a esta pregunta que me has hecho que más que una pregunta ha sido como una reflexión yo creo dina que la juventud tiene que descubrirse las chicas jóvenes y los chicos jóvenes tienen que innovar tienen que probar todos los estilos probar eh todas las ropas probarse esto probarse lo otro porque se están descubriendo aún no tienen su autoestima y su personalidad creada para definirse en un estilo concreto y la moda parece frívola pero no es frívola la moda eh es nuestra carta de presentación es verdad que cuando tienes una edad temprana pues con la moda vas eh creando grupos y esos grupos van creando estatus pero número uno para las chicas y los chicos que me están que me están escuchando eh lo primero que tenemos que tener claro es nuestra silueta estar contentos con nuestro cuerpo conocer nuestro cuerpo y aceptarlo tal cual y a partir de ahí ya todo lo demás irá fluyendo yo tengo que conocer por ejemplo reloj de arena y soy pequeña yo no puedo frustrarme porque aquella chica se ponga un vestido largo y porque aquella chica se ponga pues unas eh unas unas zapatillas eh planas y yo me tenga que poner tacones no la frustración no es lo conveniente la frustración lo que trae es eh desasosiego la frustración lo que trae es que baja autoestima y lo que tenemos que conseguir es subir nuestra autoestima y para eso tenemos que conocer nuestro cuerpo tanto para chicas que son jóvenes como también para personas para mujeres y para hombres que no son tan jóvenes que tampoco aceptan su cuerpo hay que aceptarse norma número uno aceptar nuestro cuerpo y a raíz de ahí ya ir buscando lo que nos queda bien o lo que no nos queda bien y lo que no nos queda bien pues irlo rechazando y aceptar tal cual como somos esa es mi mi reflexión y eso que a esa temprana edad hay que ir probando hay que ir probando porque la autoestima y la personalidad aún no no está creada así es mi querida elena un tema complicadito sobre todo en esa edad de la preadolescencia y la adolescencia donde necesitamos la aceptación de las personas que nos rodean sobre todo de nuestras amistades en la moda es como que es es un tema muy importante a esa edad estamos formando nuestra personalidad y eso es también a través de lo que usamos de lo que vestimos la moda marca marca una época marca una época todas queremos usar en esa época pues en la adolescencia y en la preadolescencia todas queremos usar lo que usa fulanita el zapato que usa que está de moda todo 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 ya va pasando el tiempo entonces uno va entendiendo y va creando su propio estilo y vamos dejando pasar muchas cosas que no le quedan bien a mi cuerpo a mí no me gustan pero todo eso se logra con el tiempo todo eso se logra con el tiempo mis reinas es lo que ha dicho aquí mi queridísima elena es ir creando nuestro estilo y nuestra propia personalidad para así de esta forma crear nuestra propia seguridad o sea sentirnos seguras de nosotras mismas con lo que nos gusta y con lo que nos va bien a nuestro cuerpo y a nosotras mis reinas quiero primero que nada agradecerte de nuevo mi querida elena gracias por siempre sentar nuestra invitación a conversar contigo si es verdad el tiempo se pasa muy muy rápido cuando uno la pasa chévere cuando uno la pasa rico y cuando tenemos una tertulia muy bonita muy agradable y muy amena sobre todo con cosas que ambas nos gusta que es la moda el estilo el saber estar así que yo encantadísima y aquí me tienes para lo que sea besitos a ti un abrazo muy fuerte y besitos a todas las que nos están viendo bueno mis niñas esto ha sido todo por el vídeo de hoy de nuevo súper feliz de haber tenido aquí a nuestra querida elena recuerden que ella tiene su página en instagram por ahí la pueden seguir pueden contactarla si quieren asesoría en moda ella es asesora en moda como se los he dicho y como bueno lo pueden ver tiene muy claro lo que son tendencias como como combinar la ropa como vestirnos para cada ocasión dependiendo a nuestro tipo de cuerpo a nuestro tono de piel en fin todo si quieren contactarla pues hay en instagram por ahí está toda su información yo les dejo infinidades de besos latinos déjenme saber en los comentarios si les gustó nuestra invitada de honor todo ustedes saben que me encanta leerlas y también me encanta responderles todas nuestras redes sociales como siempre debajo en la cajita de información por ahí y por aquí también nos pueden escribir sugiriendones sugiriéndonos perdón temas para el canal dale me gusta a este vídeo si te gustó compártelo en tus redes sociales suscríbete al canal si aún no lo haces y yo las veo en un próximo vídeo y en un próximo en casa con dina hasta la próxima hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama el mundo de dina por supuesto yo soy dina y le estoy y salgo con el teléfono que se ve ahí vas tú exacto saberlas combinar saberlas combinar a ver que se me olvidó la otra pregunta dios mío bueno aquí vamos entonces la clave ok si quieres ver más vídeos dale click aquí si aún no te has suscrito y quieres suscribirte pues dale click aquí y y y y y